Astele.tv Astele.tv Amigos, con el gusto de siempre en La Neta del Fútbol, con Ramón. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Lalo, Diego. Ahorita saludaremos a Lore. Bien, muy contento. Fue un buen fin de semana en la LIMX. Bueno, Diego. Lalito, Ramón, Lore, los saludo con muchísimo gusto. Y sí, como dice Ramón, digo, yo estoy muy contento porque los Pumas ya van en segundo. No creas en ellos, Ramón. Sigo sin creer en ellos. Ahí están, fecha 5 y ahí están. Ahora hablamos del tema, ¿no? Saludamos a la abogada. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches, Lalo, Ramón, Dieguito y a toda la gente que nos sigue. Les recuerdo que estamos en comunicación con ustedes a través de las redes sociales durante todo el programa. Gracias. El tema clavado, usted lo sabe, hablando del medio periodístico, es el equipo de las Chivas. Y normalmente es un lugar común establecer, con todo respeto, hay que quitar o no a Luis Fernando Tena. Otro lugar común es, ¿quién es responsable de lo que pasa en Chivas? La directiva, los jugadores, el técnico, Ricardo Peláez. Yo quiero dar un enfoque diferente al tema de Chivas. Y para ello, Diego y Ramón, quiero presentar la alineación que presentó Luis Fernando Tena en la fecha 1. Ahora explico por qué. Enfrentando al equipo de Juárez. Mandó un cuadro que venía utilizando Tena desde la temporada pasada. Sí, solo entran Macías por Pulido, pero el 11 es el mismo. Ahí lo tenemos, ¿lo puedes leer, Diego? Claro que sí. ¿Te vas a leer? Yo sí. Claro que sí, es Toño Rodríguez, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Irán Mier, Gilberto Sepúlveda, Javier López, Isaac Brizuela, Jesús Molina, Fernando Beltrán, Alexis Vega y JJ Macías. Correcto, ya lo decía Ramón. ¿Cuál es el tema? Luis Fernando Tena decidió no tomar en cuenta, por razones lógicas en algún caso, a los que llegaron, a los millonarios, pues, entre comillas, ¿no? El tema de Antuna, de Chico de Calderón, de Angulo, de Peña. Macías ya aparecía en este partido. Macías era el único de los refuerzos que fue titular, ¿no? Tampoco estaba el gallito. En este partido, Chivas gana 2 por 0. Yo recuerdo que le dimos poca importancia a la victoria, subestimando el asunto de Juárez. Y resulta que Juárez está en tercer lugar en la competencia con 10 puntos. Parece que no medimos bien al rival en ese momento, creo que todos. De acuerdo. Tuvo su mérito el equipo de la Chivas. Con el paso del tiempo demostró Juárez, que es un rival de respeto. Y ahí están los números. Pero, ¿qué pasó en la fecha 2? Que repitió Luis Fernando Tena exactamente el mismo cuadro. Es decir, en la fecha 1 y la 2, Luis Fernando Tena no quiso tomar en cuenta a los que iban llegando. Aún cuando se sabía que podía ser mejor que los que estaban. Y ahí empezaban las situaciones, ¿no? Y fue contra el Pachuca. Y empata ese partido. Sí, correcto. Es una plaza muy complicada, ¿no? Pero empata. Sí, correcto. No lo hizo mal. Digo, Pachuca no anda muy bien tampoco, que digamos. No, pero en Pachuca no han perdido, ¿no? Fuera de Pachuca, incluso lo decía Pérez Solano, ya entraremos al tema más adelante. Fuera de Pachuca es donde les ha costado. Entonces, ahí con el cuadro base todavía no le iba mal al conjunto de Chivas. Mantenía solamente a Macías. El resto, Angulo, Antuna, etcétera, esperando su momento todavía. Y Tena casado con una idea que me parecía lógica. Contra tal vez lo que pensaba, no sé, Ricardo Peláez, por lo que había llegado el equipo de la Chivas. Requería tiempo para eso. Viene la fecha 3. Ante el Toluca lo recuerdo perfectamente bien. Y en ese partido, entonces sí ya se había obligado Tena a hacer cambios. Además si quedan con uno menos en ese partido. Y aún así logran sacar el empate. Y si te acuerdas, en ese partido había dos bajas. La de Macías, me parece que Alexis Vega, aparece Cisneros, aparece Brizuela, aparece Antuna en ese partido. Y resulta que la amalgama, atención con este detalle, la amalgama que se requiere hacer entre los que se llegaron y los que están, lleva tiempo. Y Luis Fernando Tena, a partir del Toluca le vienen dos partidos más y el último el de los Tigres. En ese sentido, yo no estoy hablando de culpables en este momento, porque el equipo de la Chivas está abajo en la tabla, fuera de la zona de calificación, pero Luis Fernando Tena necesita tiempo para amalgamar lo que llegó y lo que tenía. No puede Ricardo Peláez, aunque él haya participado en lo que usted me diga, decirle al técnico, tiene que jugar fulano, sultano, mexicano. Hay responsabilidades muy definidas, ¿no? El que puso el billete a Mauri Vergara, ya hizo su parte. Ricardo Peláez, hasta yo entiendo, hizo su parte. A mí que no me vengan con que no fue él el que decidió esto, que fue el técnico, eso no lo sé, vaya. ¿Ustedes lo saben? ¿Quién decidió quién llegara y quién se fuera? Sí, no, es que estoy de acuerdo en todo lo que decías, a mí me parece muy temprano empezar a señalar culpables, por ahí está el asterisco de la Copa MX, que es en donde sí podríamos reprocharle a Chivas, el quedar fuera con Dorados. Pero si hablamos únicamente de lo que está pasando en la liga, yo estoy de acuerdo, me parece muy temprano para comenzar a señalar culpables, cuando Alexis Vega y JJ Macías aún no están al 100%, que son dos piezas fundamentales en el equipo de las Chivas, y cuando hoy Chivas van cinco jornadas y está a un punto de zona de calificación. Tampoco es que Chivas esté cayéndose o esté peleando en último lugar. Digo, yo ahí difiero un poco contigo, creo que sí, por supuesto, lo comentamos la semana pasada, es muy temprano para poder juzgar a cualquier equipo de la Liga MX, y como lo comentamos, tristemente en este sistema de competencia que hay en la Liga MX, el proyecto de largo plazo no existe, y ahí es donde se empieza a juzgar, y a mí sí me parece que Tena hay formas, o sea, ni siquiera es por qué perdió contra Tigres, creo que donde sí hay que reprochar es la forma. El primer tiempo de Chivas es bueno, pero el segundo es un desastre, y me parece que Tena tiene mucho que ver en esa situación. Pero también hay dos situaciones que se salen del control de Tena. ¿Pero en cuál partido, tú dices? El último, el de Tigres. Bueno, correcto. No hemos llegado a ese partido. Sí, no, no, no. Vamos tratando de explicar qué le ha ocurrido a Chivas hasta la fecha número cinco. Hay unos porqués que puede entender la gente de esta manera. También se lesiona, atención, el lateral titular Sánchez. Así es. Y se ve obligado Tena a utilizar a Madueña ya en dos partidos. Es decir, en el andar de Chivas en cinco jornadas, le ha pasado de todo. Bajas que no estaban calculadas. La de Macías al mismo tiempo que la de Alexis Vega. La de Sánchez. Correcto. Usted me dirá. Para eso se contrató a gente importante. Madueña. Que venía de la máquina cementera. Que ya no era ni titulada en el equipo cementero. Llegó a Chivas. Se lesiona a Sánchez y aparece Madueña. Y que además Madueña llegó lesionado a Chivas. Es decir, los últimos partidos ya no estaban en Cruz Azul porque estaba lesionado. Es decir, apenas va saliendo, apenas está en su proceso de recuperación. Y ya le aventaron la responsabilidad de ser titular. ¿Por qué? Por la baja del Chapito Sánchez. Sí. Digo, también no nos vayamos tan lejos. O sea, estamos hablando de todas esas bajas. Pero la primera baja. Y se ve ya la presión que tiene el equipo de las Chivas. Pero vaya. Hay equipos en México. Diego lo sabe bien. Ramón. En donde la presión es otra. Totalmente. Te hablo de jugadores que llegaron a este equipo. Y que no viven esa misma presión. Macías, por ejemplo. Sí, claro. No tengo duda de su calidad. Pero venía jugando en el equipo de León. Y bueno, pero en el caso de Macías, en su primer partido con Chivas metió un gol, ¿no? Y también ya sabe lo que es jugar con la selección mexicana. Yo, en el caso particular de Macías, sí no creo que le esté pesando el tema de la presión. Lo podría creer de un chico como Angulo. Como el mismo caso de Madueña, que si viene a viajar en Cruz Azul, llega ahora a Chivas. Yo ahí sí coincido con Lalo. Antuna, por ejemplo. Antuna, sí, 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 claro. Pero Antuna es gente de selección. Sí, estoy de acuerdo. Digo, Pásquez, en México. Pero en su club casi no jugaba Antuna. Y mucha gente se volvió loca por los goles que le metió a Cuba. Hay equipos, digamos, de la zona de CONCACAF que no son casi ni profesionales. Y lo traen como un refuerzo estrella. Cuando, perdón, digo, no es que sea malo, no es que sea malo, pero no es lo que costó. Antuna le metió gol a puros equipos de CONCACAF, pero ningún otro mexicano lo hizo como él. Y yo sí coincido con Lalo en la cuestión de Macías, por supuesto. Digamos, no aseguro, pero sí hay que dudar un poco, porque hay gente que en selección le va muy bien, pero en club nada más no lo hace de la mejor forma. En el León lo hizo muy bien. En el León lo hizo perfecto, ¿no? Eso permite que llegue a Chivas. Ahora, pero como dices tú, ¿no? Creo que si la presión de Chivas jamás se va a comparar con la que tiene León. Y menos hoy en día, que Chivas ha tenido malos torneos, ¿no? Hoy en día... No, pero a ver, pero... Los ojos... Pero el enfoque va a estar sin Chivas, ¿no? El primer partido de Macías... Sí, la nota, la nota. Y después se lesiona... No podemos decir que le pese a la presión porque no ha jugado. Y cuando jugó respondió... Pero tampoco podemos ya asegurar que está respondiendo, ¿no? Y ahí aparece otra situación interesante. Oriye Peralta. Cuando Oriye Peralta llegó a Chivas, que no fue en este torneo, sino en el anterior, creo que más de uno pensamos, ¿a qué va Oriye Peralta con todo respeto a las Chivas? Y a Oriye Peralta realmente ya le cuesta mucho trabajo, más con la gente que llegó, ser titular en el equipo de las Chivas. Y cuando aparece, le cuesta mucho trabajo. Lo vimos contra Tigre, la que falló. El sábado se pierde un gol increíble. Correcto. Y es un poco donde yo iba a excusar a Luis Fernando Tena. Es decir, si tu centro delantero falla un gol en el área chica, sin portero, ¿cómo va a ser eso culpa del entrenador? El planteamiento del segundo templo no es lo mejor. El segundo gol de Tigre es un penal inexistente. Es un penal inexistente. Pero fíjate, el planteamiento también. Nada más, lo estoy de acuerdo. Eso no lo puede hacer Tena, de acuerdo. ¿Pero qué culpa tiene Tena de que te marquen un penal inexistente? Pero tiene culpa de echar atrás. Y de que tu centro delantero falle un gol sin portero en el área chica. Sí, claro, eso no tiene culpa. Ahí no es responsabilidad de Luis Fernando Tena. En el planteamiento, sí, para mí el planteamiento sí tiene mucha responsabilidad Tena, si no es que toda. Pero estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, nada más. Los goles no los mete el entrenador, ¿no? Al final es el jugador el que tiene que tener la acción en la cancha, ¿no? Y en el caso de Iribe Peralta, un gol nada más con Chivas en liga. Metió uno en Copa contra el Torre de Caminos. Y este torneo nada más un gol en liga de penal contra el San Luis. Bueno, hablando de Chivas, te voy a mencionar a gente que es la base de Tena. En la portería es Pepe Toño el mismo. En las centrales, Mier, Sepúlveda y Ponce. Esos cuatro siempre inician hasta el momento. Hay otros dos, Molina y Beltrán. Ya hablamos de seis. Esos seis han jugado todo el torneo. La broca ha venido cuando selecciona Sánchez y entra Madueña. Y sobre todo, cuando ya establecí, selecciona Alexis Vega, Macías, entra Antuna. Se ve que le está costando trabajo. Incluso el tema de Angulo. El tema de Angulo es preocupante porque él, siendo un extremo natural, en vez de que entre Angulo, tan bajo lo de nivel Luis Fernando Tena, que prefiere adelantar al chicote de Camerón, que es lateral izquierdo. El nivel de Angulo es preocupante. Entonces, prefieren jugar con el chicote más adelantado que con Angulo, ¿no? Ahí derivado de la división de Vega. Yo estoy escuchando y leyendo por ahí críticas muy severas en torno a Ricardo Peláez. De gente que estuvo con Chivas, inclusive. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero en fin, la respeto. Finalmente, es la fecha 5. Falta mucho en el torneo. No es tiempo de establecer ahora quién se va y quién se queda en el equipo de las Chivas o quién es el responsable de lo que esté pasando. Se están perdiendo puntos, estamos de acuerdo. Eso sí, no se recupera. Pero queda mucho torneo por delante. En todo caso, si usted fuera Mauro y Vergara, ¿a quién le pide cuentas en este momento? ¿A Ricardo Peláez o a Luis Fernando Tena? Piénsenlo, piénsenlo. Después de la pausa lo contestamos. ¡Gracias! 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 Santiago Jiménez. Porque el señor ya está metiendo goles y mis respetos. ¿No? Miguel Oquen, vamos al partido. Tengo las imágenes del partido para ver lo que hace Santiago Jiménez. Un buen gol y buen partido, más allá del gol creo que ha sido su mejor partido con Cruz Azul. Sí. Atención porque primero anota al Pachuca primero. Así es, aparte, aparte. Es un buen gol, enferme. ¡Gracias! ¡Gracias! Se anticipa la defensa, falla la marca, correcto, pero hay que darle mérito a que remate con la cabeza. Se anticipa bastante bien. Y ganaba en el equipo del Pachuca 1 por 0. Así es. Ahí vemos el gol, que al Pachuca le cuesta de visita, como bien lo platicamos por el corte al Pachuca, el total es donde le va bien, y ahí vemos el gol qué es bueno. aquí vemos el primer gol de Cruz Azul es el del Chaquito ve lo que hace juega de poste primero y que bien la define sabes que me gustó mucho de la jugada juega de poste pero Alvarado cuando ve que se desmarca Jiménez le regresa la pelota y sobre todo mete el disparo con la zurda y pegada al poste es un estupendo gol que hace Santiago Jiménez y lo recalcamos no era sencillo, vemos esta jugada donde Corona tan criticado ha sido en este torneo lo resuelve bien y vemos ahí para este momento Cruz Azul ya jugaba con un hombre menos 5 minutos antes de este penal que se revisa en el bar y demás pero si es penal creo que es muy claro pero hay que recalcarlo porque que pasaba antes con Cruz Azul hace no mucho, en la jornada 1 le expulsan a Arbelín Pineda contra el Atlas y se cae abajo y les remontan ahora se quedan con uno menos con Pachuca se lo expulsan cuando el partido va empatado y lo termina ganando y es algo que hay que aplaudírselo porque antes no pasaba con Cruz Azul y aplaudírselo sobre todo a Siboldi creo que eso es un gran trabajo que ha hecho Siboldi que nunca le ganó la presión y ahorita la máquina juega bien al fútbol o sea el último gol el de Escobar que también parece muy bonitorio una persona buena jugada y entra el partido Escobar porque se lesiona a Lichnowski se lesiona a Igor recorren a Alcata Domínguez a la central y entonces le abre el espacio para que Escobar entre a la lateral y lo hace y mete un gol y es algo de lo que ha hablado también muchas veces Siboldi a lo largo de las semanas la competencia interna que tiene Cruz Azul es muy fuerte y la competencia interna hace que eleve el nivel del equipo y lo vemos entra Juan Escobar que no había jugado en los últimos partidos y hace esto hace un gol me parece que casi como reventamos a Cruz Azul cuando lo hace mal porque vaya que lo ha hecho mal a Cruz Azul recientemente hay que aplaudir cuando lo hace bien y los últimos tres partidos a mí me parecen muy buenos de Cruz Azul y creo que han llegado a un buen nivel futbolístico a mí también creo que se ha visto el trabajo de Siboldi en estos partidos del clausura 2020 me parece que el trabajo de Siboldi se ve hoy en día se ve y Cruz Azul para mí es un equipo que va de menos a más y ojo con Cruz Azul para los siguientes partidos falta mucho todavía pero por ejemplo yo destaco mucho que le dé la confianza un poco más que con los demás equipos claro siempre porque siempre puede ilusionar y a la pena ahora nada más no pero también hay que destacar que a Santiago Jiménez le ha dado la confianza no lo sentó a pesar de lo que hay otro caso por ahí mira punto número uno reconocimiento y lo aceptamos el trabajo de Santiago Jiménez la otra Romo está aprovechando el momento en que Yotun está fuera así es porque habrá una disputa por el puesto en este momento la conveniencia para Siboldi de que viene la importancia repito de repetir cuadro porque el Cata Aguilar Igor y Aldrete vienen jugando casi todos los partidos junto con Colón en la portería en la media cancha sigue repitiendo Vaca y Romo y adelante sigue repitiendo los mismos Cabecita Elías Hernández y Jiménez Alvarado y Jiménez es decir repetir cuadro da una enorme ventaja a cualquier equipo de fútbol y solo con tres extranjeros es un mérito enorme solo los dos centrales que son Pablo Ilichinovsky y Cabecita Rodríguez arriba todos los demás mexicanos y me parece muy bien y lo decías la importancia de repetir cuadro y no solo eso sino los que están en la banca no se desesperen porque quieren jugar y entren y quieran dar su mayor esfuerzo claro muchos reventamos tal vez de que metía Romo en la contención y no nos parecía y hoy en día si se pelea el puesto como dice Lalo con Yotun o sea tal vez ahora que regrese Yotun va a estar difícil Yotun ya entrenó hoy y es un jugador que sería titular en cualquier equipo entonces creo que ahí viene una competencia interna bastante buena pero Romo lo ha hecho bastante bien ha sido un gran refuerzo para la máquina cementera y le viene queda la máquina cementera y hablamos del asunto el Guadalajara así es en calidad de visitante claro alguien me diría la broca la tiene no el equipo cementero para ese partido la broca la tiene el equipo de las chivas de acuerdo como platicamos o sea yo recuerdo a principios del torneo que platicábamos el inicio de chivas el inicio de Cruz Azul ok chivas no fue espectacular pero fue mejor que el de Cruz Azul y decíamos lo que viene para Cruz Azul en la fecha 6 va a enfrentar a chivas y cuidado creo que hoy en día es al revés hoy en día chivas es el que la tiene más complicado porque Cruz Azul como bien lo comentábamos juega bien al fútbol no nada más gana está jugando bien al fútbol y chivas no se sabe a qué juega la verdad el tema de la actitud que yo sí lo quiero destacar la actitud es algo mínimo que se le podría pedir a los futbolistas pero cuando lo hacen de tal manera sí hay que destacarlo lo ha dicho si Valdi lo ha dicho si Valdi varias veces en conferencia de prensa lo dijo también el sábado cuando este equipo pone lo que hay que meter difícilmente van a perder un partido y tú lo ves en el gol de Santiago Jiménez el tipo la mete y va ahí se mueve la playera festeja enérgicamente es decir este equipo además de fútbol están todos comprometidos con la institución tocas un tema tan importante que yo pedía o no pedía pues pero yo decía que Corona para mí tenía que ya estar en la banca y meter a Jurado si Valdi continúa con su capitán con su hombre de confianza a pesar de lo que sucedió y creo que eso al contrario ayuda a la máquina en cuestión de vestidor vemos había imágenes donde Jurado y que sus compañeros lo respaldan lo respaldan hay una buena comunión le preguntó a Alechnovsky claro si bien Igor no iba a decir abiertamente sí que entre el jurado obviamente no lo iba a hacer pero pudo haber dicho son decisiones del entrenador y nosotros estamos para lo que él decida no estamos con Corona estamos en muerte se ve un buen ambiente en el vestidor de Curazul y eso también creo que es mérito de Siboli y hay una cuenta pendiente que tiene que ver con la tribuna porque para este partido es cierto no es Pachuca un equipo súper mediático o algo parecido pero la máquina se meterá tiene esa cuenta pendiente la gente de pronto dejó ir al estadio una muy baja entrada para este partido el sábado ¿qué se requiere? lo que vimos lo que dijo Ramón que un equipo gane o pierda pero que se mate en la cancha esta vez gana y convence ¿te acuerdas el tema de ganar con 10 hombres? ¿se puede? sí se puede ya vemos que se puede ya se da la bronca del Pachuca ¿qué dejó de hacer? dejó de hacer muchas cosas iba ganando y pierde con 10 hombres cuenta eso ¿no? una pausa regresamos ¡Gracias! Haztele la mejor televisora digital tiene el espacio publicitario que necesitas contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet Haztele le da voz a tu marca no lo pienses más y ponte en contacto con nosotros bienvenidos a mi tierra hola que tal mi nombre es Andy Moon esto es disección que la oscuridad los protege es muy difícil tener una mañana como la que vamos y bien amigos aquí regresamos ya bueno con una un poco triste que pues es que te mantenga la cosa de lujo de dar un chat y un debate con unos chagos ahí ya no hay argumentos señores pues ya regresamos seguimos aquí en el Coto TV y ahora si ya se tenemos público ¿cómo están amigos? bienvenidos a la transmisión más de las noches con su tío televisión soy Alejandro Catalán y estamos ahí con todo el equipo conmigo haztele.tv 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 Ahora hablamos de la victoria de la América Ya llegó Cáceres junto con Viñas Al equipo de la América el día de hoy Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lalo? No tan bien como tú con tu Cruz Azul Pero ya veremos la siguiente semana A ver qué tal Cruz Azul ¿Tú le vas a quién? ¿A la Chivas? A Chivas, por eso la siguiente semana ¿Una puesta o algo? ¿Por eso vienes de luz o de negro? No, por los Óscares también, ¿no? Pero no, no, la siguiente semana ¿Una puestita? Puede ser, puede ser una puesta, Lalo ¿Te habrás ganado el del Guasón? ¿Cómo está la Chivas? Seguramente, ¿no? ¿Cuál es lo que podrías ganarte realmente? Bueno, perfecto Vamos con Lore, la abogada, con las cinco de hoy Gracias, estas son las cinco de hoy en caliente En la NBA tenemos los siguientes resultados De la jornada dominical Thunder de Oklahoma, 111 Celtics de Boston, 112 76 de Philadelphia, 118 Bulls de Chicago, 111 Wizards de Washington, 99 Grizzlies de Memphis, 106 Hawks de Atlanta, 140 Knicks de Nueva York, 135 Rockets de Houston, 113 Jazz de Utah, 114 Cavaliers de Cleveland, 92 Clippers de Los Ángeles, 133 Blazers de Portland, 94 Heats de Miami, 103 Siguiendo con el básquetbol En un hecho histórico Se presentó el quinto jugador Con raíces mexicanas En la NBA Se trata de Juan Toscano Nacido en Oakland, California Pero de madre mexicana Y quien portando el jersey número 95 Con el equipo de los Warriors de Golden State Logró sumar cinco puntos Y dio dos asistencias En los 19 minutos que estuvo en la duela Enfrentando a Lakers en el Shea Center Toscano tendrá un salario de 350 mil dólares garantizados En esta temporada Y buscará en los 29 partidos que restan Demostrar su potencia Y ganarse un lugar en el equipo Para la siguiente temporada de la NBA Se jugó la fecha 3 de la Liga de Ascenso MX Con los siguientes resultados Atlante 1, Tampico Madero 2 Mineros 4, Correcaminos 0 Venados 1, Celaya 0 Alebrijes 1, Dorados 1 Cafetaleros 1, Leones Negros 3 Y Cimarrones 2, Zacatepec 1 Hablando de Fórmula 1 El actual campeón del mundo Louis Hamilton Quien de joven fue rechazado por varios equipos Buscará su séptimo título Y empatar la marca que impuso Michael Schumacher en el 2004 También podría ser para el piloto británico Su última temporada con la escudería Mercedes-Benz Donde consiguió cinco de los seis títulos en Fórmula 1 Dado que podría finalmente ser contratado por el equipo de Ferrari Los máximos campeones de Fórmula 1 son Michael Schumacher de Alemania con siete Louis Hamilton de Inglaterra con seis Juan Manuel Fangio de Argentina con cinco Alan Prost de Francia con cuatro Y Sebastian Vettel de Alemania con cuatro Los cuartos de final de la Copa MX se jugarán los días martes y miércoles de esta semana Lo harán mañana Santos contra Monterrey y Tijuana contra Morelia en los partidos de ida Y Pachuca, Toluca y Dorado Juárez se enfrentará el miércoles Los partidos de regreso se disputarán la próxima semana Estas fueron las cinco de hoy en caliente Gracias, regresamos con ustedes Gracias Lorena Un partido que mucha gente esperaba Hablando de la fecha cinco Como expectativa Por el buen paso del equipo del Querétaro Básicamente Era Querétaro-América Y al menos a mí El equipo de los Gallos Me decepcionó En este partido A mí igual Creo que no fue el Querétaro que habíamos visto antes Pero yo sí le voy a dar el mérito a la América Creo que no fue Porque la América hizo un muy buen partido Sobre todo en la primera parte Me parece que el primer tiempo de América Es lo mejor que han mostrado en estas escuelas Porque en el segundo tiempo tuvo oportunidad Querétaro Sí, porque en el segundo tiempo se empareja más Pero la primera mitad me parece muy buena La de la América Lo decía también Miguel Herrera Cada uno del partido Que él jamás había visto un Querétaro Es un golazo Y que ellos lo presionaron Por el pase En el medio del En los linderos del área Y el golazo de Ibargüen ¿No? ¿Sabes a qué me refiero yo? Estoy de acuerdo en que la América Está haciendo más De lo que mucha gente pensaba Con tantas bajas Y está recurriendo Miguel Herrera A gente joven De la cantera prácticamente Al rato hablamos de esta falla Ya comentaremos esto El caso es que la América Con base en Córdoba Con base en González Con base en Sánchez E Ibargüen en media cancha Presionaron bien En la salida del equipo del Querétaro Y el primer tiempo completito Se lo llevó el equipo de la América De hecho Así es Le salió barato al equipo de Gallos Tuvo oportunidades El empate al final De primer tiempo Con Estef Castillo Un atajadón de Ochoa Que tuvo un error Pero en el minuto once Tuvo una buena atajada También hay que Hay que mencionarlo Tampoco vi tan mal a Querétaro Pero como dice Ramón No es el Querétaro que vimos Justamente contra Monterrey Pero Monterrey Hay que ver cómo está En estos momentos Entonces Creo que fue un muy buen partido Del Querétaro Con bajas Ok Pero tiene un plantel espectacular De todos modos América Que fue un buen partido Del América O sea El único que podía ser titular Quién sería Viñas en vez de Giovanni Ahí adelante Tal vez Este Cáceres Benedetti No se esperaba Bueno Lamentablemente ya no va a estar Exactamente Se lesiona en el Prolímpico Está fuera toda la temporada Pero bueno El piojo decía Que esta temporada Iban a contar más Con Nico Benedetti Lamentablemente ya Ya no Pero sí estoy de acuerdo Digo Sí tienen ciertas bajas En la América Pero no es que Que el plantel Este debilitado Sino lo contrario Tiene muy buen plantel Ya lo vemos Y me parece que Esa es la virtud De la América Y Barwin Que no había metido gol En todo el torneo Ayer hace doblete Cuando no aparece uno Aparece el otro Ayer por momentos Parecía que Giovanni No estaba Pero en otros partidos Lo ha hecho bien Y es la virtud Y es lo que ha hecho bien El piojo Si no aparece uno Aparece el otro Variantes tiene Este equipo Y es un plantel Superior al de Querétaro Hay que decirlo O sea Bucetich ha hecho Un muy bueno La temporada Y también temporada Pasada con Querétaro Pero si te vas por nombres No se comparan A Huelpán Con Henry Martin Tal vez Y por ahí en el minuto 71 Cuando iban 1-1 Irizar Tiene una En el minuto Si en el minuto 71 Que falló Para un lado del poste De Memo Ochoa Pudo haber cambiado El rumbo del partido El gol de la América El primero Es un golazo de Ibarwin El segundo también Pero viene en una jugada Como de carambola De rebotes Exacto De rebotes Entonces tampoco Creo que fue muy superior La América Y hay cosas que dejó De hacer tal vez Por miedo O por superioridad Pero de calidad El equipo de Bucetich A mí se me gustó mucho El primer tiempo de América Me gustó bastante Y en el segundo Incluso ya me pareció Hasta aburrido el partido Por ahí las dos La de Querétaro Que pasó al lado Y el gol de la América ¿Aburrido porque ibas a quién? ¿Al Querétaro? No, no, no Aburrido porque En el segundo tiempo Es la que decía Luis De Irizar El gol de la América Y párale de contar Mira, comentó Miguel Herrera Tú lo señalaste Que la América Salió a presionar al Querétaro Y que eso le permitió El dominio Completo En el primer tiempo Porque el gol De Nahuel Pan Cae al final Del primer tiempo Por una terrible falla De Ochoa Ahora hablamos del tema Pero ¿Qué esperaba yo Del Querétaro? ¿Cómo juega el Querétaro En casa? Sí, propositivo Te presiona Propone El último partido En casa le ganó A yo los tres Propone Aún cuando el América Presionara Arriba En la salida Había mucho Mano a mano Mucha lucha Por la pelea En ese sentido En la América Yo observé Que de cada 10 balones Que se peleaban En cualquier zona De la cancha 7 los ganaba El equipo En la América Yo noté A un Querétaro Medroso Hasta con cierto Temor Metido atrás Saliendo Pensándolo más De la cuenta Y permitiendo Que la América Creciera Y reitero Es más mérito De la América Todavía Porque ahí está jugando Fuentes Por ejemplo Está jugando Córdoba Está jugando bien Está jugando También por ahí Sánchez Es decir Entonces la América De estrellas Como las que tiene Y van a aparecer Poco a poco Yo esperaba Bastante más De los gallos Y para mí Se quedó muy corto En el primer tiempo Le pudieron meter Tres tranquilamente Y quedó en empate A uno Muy mentiroso E primer tiempo Sí, por el error Porque la de Paul Aguilar En el minuto seis Inició muy bien En el América Y en el gol Justamente el primer gol De la América Es una recuperación Que hacen afuera del área La tocan El mismo Paul Aguilar El mismo Paul Aguilar Justamente que estaba Como extremo A pesar de sus 34 años Que tiene Bien Paul Aguilar Recupera el balón Y Barwin con la calidad Que tiene Mete un golazo Pero justamente Viene de la recuperación Y la presión alta Que lograba hacer El equipo Del Piojo Herrera Y el América A raíz de esto De esta victoria De visitante Se pone en cuarto Ya en comparación Con el tema de Monterrey Ya en hablamos ¿No? Sí El América No tiene el pretexto Del campeonitis Que no fue campeón Correcto Pero llegó a la final Como el Monterrey Y con un calendario Alargado Se desgastó exactamente Igual que el Monterrey Y a diferencia Del Monterrey Tiene bajas importantes En la América Así que es una victoria De mucho mérito La que logra Miguel Herrera Con el equipo De las Águilas En Querétaro Y reitero Para mí Bucetti Conociéndolo Me extrañó Porque él dijo Que marcó la diferencia La contundencia Yo no vi eso Yo vi a una América Superior Al Querétaro En el primer tiempo Y la segunda parte Medio emparejó Más o menos El Querétaro Se refiere a la dirisa Tal vez Él se quedó con esa Del minuto 71 Pero tampoco hizo Lo suficiente Para ganarle a la América Justamente el gol De Querétaro Fue por el error De Guillermo Ochoa ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy Estoy de acuerdo Como lo dijo Herrera Le doy el mérito A la América Hizo un muy buen primer tiempo En la segunda mitad Parece que los dos Estaban respetando Al final la América Tiene la fortuna De que encontró el gol Y destacarlo Porque ya habíamos dicho De las ausencias La América sigue sumando puntos Porque al final de cuentas Los jugadores se recuperarán El estilo de juego Se recuperará en algún momento Pero lo que no se recupera Son los puntos Y eso no los ha dejado Semana muy completa Para la América Recupera el partido Que quedaba Tres puntos Después de la derrota Ante Juárez Y ahorita contra un equipo Complicado Como es el Querétaro Que sigue en quinto lugar No es mal puesto Para el equipo de Ucetich Pero ya la América Se pone en cuarto Con diez puntos Y ahí te va algo Que no te va a gustar Tú le vas a la América Si Si usted le va a la América No le va a gustar Las comparaciones Son odiosas Estoy de acuerdo La semana pasada Hicimos pedazos A Corona Porque falló Terriblemente Contra el Toluca Dejó pasar Una pelota Por arriba Y empata El Toluca El partido En último minuto Y lo despedazamos Así es Vamos a ver Qué pasó con Ochoa En ese gol Un tiro de esquina Creo que Nahuel Pan Nunca imaginó rematar Saltó por Porque ya veía el balón Por ímpetu Hay una toma Que permite ver Está volteado Si no le da el balón Ve Si le está agachado Da el puñetazo No le da el balón Ni siquiera lo está volteando A ver Ahí no hay de que salí tarde Ahí no hay de que Me chocó un defensa Ahí no hay de que Me estorbó un rival Ni siquiera Simplemente Ochoa Como decimos en España Se fue por uvas Da el puñetazo Y encontró el aire Sí Y Nahuel Pan Se levanta Como un delantero Creo que nunca imaginó Que iba a arrebatar No No se lo esperaba Porque no lo hace Ni con la frente Sino que pasa la pelota Increíblemente Y entra Es que Ochoa Va con muy poca convicción Para empezar Siempre se dice El área chica Y ahí están los linderos Del área chica Es del arquero Ochoa mide un 85 Y salta con el puño Lo mismo que Nahuel Pan Con la cabeza Ahí se alcanza a apreciar El tema es que No le da a la pelota No, no le da Ese es el tema En ese momento Me puedo imaginar A Miguel Lerrea Lo que sintió en la banca Lo que sintió en los jugadores Porque había sido dominado Totalmente el Querétaro Ganaba América Y pudo ampliar su marcador Inclusive Y empata así El equipo del Querétaro Ante una terrible falla Claro que lo echó A pesar de que tiene Para que vea usted que El guardameta El oficio del guardameta Es ese La falla de un guardameta De este tamaño Son goles Y son señalados ¿Cuál fue la diferencia Entre Corona y Ochoa? Que en el caso de Corona Fue para empatar El equipo del Toluca Y en el caso de la América Le ayudaron sus compañeros Y sacaron el partido Uno fue en el minuto 48 Y en el otro Y en el otro el minuto 95 ¿No? Esa fue la diferencia Nada más ¿No te gustó mucho? Creo que lo apuntabas muy bien Aló Es decir Si se equivoca Ochoa De forma garrafal Se equivoca muy mal Ahí Paco Memo Pero el gol que concede Memo No le afecta a la América Al final del partido No le afecta Y el gol que se come Corona Le quita dos puntos a Cruz Azul ¿No? Creo que esa es la diferencia Bueno Esa es una cuestión obvia Estoy de acuerdo Y es peor el error Ochoa las pelotas Cuando sale le cuesta A pesar de que tiene Más de 100 partidos En selección mexicana Más de 400 partidos Como profesional También Ochoa Tiene 34 años Esto fue nada más Para inquietar a la gente Del equipo Y aparte El tema con Corona El peor error de Ochoa Que el de Corona Pero el tema con Corona No solo es Es que se haya equivocado Contra Toluca Y ya Si a lo mejor Hubiera sido el primer error De Corona Tal vez hubiera pasado Desapercibido Pero la temporada pasada Corona le regaló Un gol a Pumas Regaló otro contra Chivas Contra Tigres En el Galaxy Contra Tigres El tema con Corona Y la portería Está desde la final De 2018 Cuando no salió bien En esa quereta Habrá más de uno Que le va a dar Cruz Azul Que te va a contestar Una pausa Y vamos al tema Del equipo de los Pumas Astele la mejor televisora digital Tiene el espacio publicitario Que necesitas Contamos con gran presencia En las principales plataformas De internet Aztele le da voz A tu marca No lo pienses más Y ponte en contacto Con nosotros Bienvenidos a Divierta Hola que tal Mi nombre es Andy Moon Esto es Disección Que la oscuridad Los protege Es muy difícil Tener una mañana Como la que vamos Y bien amigos Aquí regresamos Ya Bueno Con una Que es un poco triste Que pues Es que te manda El lujo de dar un chat Y un debate Con unos caídos Ahí Ya no hay argumentos Señores Pues ya regresamos Seguimos aquí En el Coto TV Y ahora si Hasta tenemos Público Como están amigos Bienvenidos a la transmisión Más de las noches Con su tío Televisión Soy Alejandro Catalán Y estamos ahí Con todo el equipo Aztele.tv 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 El único acero Que tiene Pumas Es lo de la copa Y le robaron Porque no hay No hay bar Y le robaron Justamente contra Santos Pero Pumas ha jugado De forma espectacular Hay que decirlo Chucho Ramírez Y Mitchell Están haciendo Muy buena temporada Pero es la historia De Pumas de siempre ¿De qué se hablaba A principio de temporada Con los refuerzos? Antes de que empezara La temporada Este arraje de Pumas Es histórico ¿Cuántos torneos Tiene Pumas Empezando bien Y empezando No de esta manera De esta manera Pero por la cantidad De goles Pero tampoco es que Pumas haya enfrentado A una defensa Sólida Y también Mitchell sabe repetir Justamente alineación Porque no tiene Profundidad de banco Pero ha jugado muy bien Te digo el único asterisco Sería el de la copa Pero porque no hay bar En la copa Y lo sabemos todos Le robaron No pero no le robaron Les expulsaron a un jugador Incorrecto No y un Pero digo Al final Ah sí en la vuelta En la vuelta Ahí hay dos cosas Mira aquí está Aquí está otro ejemplo De la ventaja Que te da repetir cuadro Exacto Porque analiza Lo que mandó A la cancha El técnico Viene repitiendo El mismo cuadro Y eso te permite Un trabajo de conjunto Ya en la cancha Se encuentran fácilmente Avanzan en bloques Y jugando a las 12 del día Y tuvo para anotar 5 o 6 ¿Sabes qué me encantó Pero contra San Luis Yo no te entiendo Pero Si esa nula banca Te enfrentas a un equipo Como Tigres Como América Como el mismo León Ahí vas a ver Ahí vas a ver De qué está hecho Pumas ¿No? Porque los tres coincidimos En que Pumas no tiene banca Que es 11 titular y ya Exacto Cuando necesiten Hay que darle más mérito todavía Correcto Pero en este momento En este momento Los ojos que utiliza Constantemente Y se lo permiten No hay lesiones Expulsados Al técnico Al equipo de Pumas Le da esa ventaja ¿Sabes qué me encanta? Que Ramón Demerita No, pero es que a ver Ahí les va Lo que hace Mitchell Sí Sí, Mitchell y Chucho Ramírez Y en el caso de Querétaro Ahí sí dice que todo fue No, pero ahí les va Ahí les va Y no acepta que Querétaro Dejó de hacer muchas cosas Pumas en estas 5 jornadas Que van de campeonato Pumas no ha enfrentado A ningún equipo Salvo el caso de Juárez Que empataron Juárez No ha enfrentado Los otros 4 Ninguno de esos equipos Está puesto de liguilla A Monterrey Pero Monterrey es su último lugar Pero de que uno Es el último Que uno lo presupuesta Tenerlo en liguilla Monterrey No es culpa de Pumas Monterrey es campeón De fútbol mexicano Y Monterrey está jugando Con el cuadro titular El torneo Y lo ha mencionado Que no ande bien No es boleto de Monterrey Pero no ha ganado Un partido Monterrey En el torneo Correcto Ya lo veremos después Cuando visita la América Entonces Tú ahí le vas a dar mérito A Pumas Pero lo menciona Mitchell Él está contento Porque ya conoce mejor El fútbol mexicano Chucho Ramírez Que no tiene los reflectores Que tiene Ricardo Peláez Han hecho muy buen trabajo Nadie creía en Pumas A inicio de temporada Creíamos que le estaban Quitando jugadores Que iba a ser peor papel Que la temporada pasada Y nadie hablaba De los refuerzos Todos hablaban de los de Chivas Y Pumas está haciendo Muy buena temporada Hay que darle el mérito Necesario En el caso de Chivas Decimos Que es apenas jornada 5 Que es muy temprano Para criticarlos Porque con el mismo número De jornadas Ya podemos aplaudirlo Pero si aplaudimos a la América Si aplaudimos a la América Que sin muchos jugadores Lo está haciendo bien Hay que aplaudir a Pumas Que no tiene ni cerca El presupuesto De la América Sí, estoy de acuerdo Pero América Contra qué rival, ¿no? Contra un querétaro Que hoy es quinto Pumas contra equipos Salvo el caso de Juárez Que no están en puestos En el guilla, ¿no? Yo entiendo En Seúl le ganó A Pachuca Que es penúltimo A Monterrey Que es último Y al Atlético de San Luis ¿Cómo se ve? Con él Yo te entiendo No, no, no Mira Quedan tres minutos Yo le doy todo el mérito Del mundo a Pumas Cuatro goles Es meritorio En cualquier plaza Aún en la capital mexicana El equipo se encuentra invicto El único invicto En la competencia Y lo veremos Contra el Toluca En Toluca Pero Pumas En este momento Está jugando bien Convenciendo Y está llevando gente A la tribuna Y qué bueno por Pumas Y de local Así lo veo yo Así lo veo yo Definitivamente Tenemos poco tiempo Y vamos para atender A la gente Que se comunica Con Lorena Gracias a todos Los que nos escribieron Principalmente Un saludo A Babo Cártel de Santa Hasta Monterrey En Instagram Antonio 770214 Héctor David Del Ángel Diego Armando Batista Samuel Gutiérrez A Oklahoma Francisco Campos Estrada Dab Gómez Roger Sánchez Nos envía saludos A todos Juan Calderón Excelente Programa Y analistas Peter León Chivas Necesita adaptarse Porque tiene mucha presión Arriba Su León Que es súper líder Iván Barbosa Saludos Excelente programa Oscar Barrón Es su primera vez Que ve el programa Y aunque no le gusta El fútbol Ahora lo va a hacer Siempre Dani Villalobos A Diego Omar Ortiz La función De Macías En León Y la selección Es similar A la que maneja En Chivas Finalizadas De jugadas Pumanuel Nos está siguiendo Omar Ortiz Carlos Herrera Diego Toño Cobos A la frontera Tamaul Y Peca August Medina Kansas Híjole Gracias a todos Por sus comentarios Ramón René Cáceres Felicidades A Ramón Leti González Y Julio Sánchez Gracias Dicen que me den Más tiempo Para los saludos Oigan Oscar Barrón También dice Que saludos Gracias Edgar Ruiz Edgar Hernández Es el mejor programa La neta El fútbol Licenciada Elizabeth San Román Que es mi socia En Conjury Inmobiliario Saludos Jesús Salmonazzi A Porter Texas Israel Azúa Contreras Es la primera vez Que nos ve Y nos va a estar viendo Carlos Reyes A Reynosa Muy interesantes comentarios El señor Treyes Siempre muy acertado Chivis Coria Besos a toda la familia Coria Eduardo Rodríguez Campadiego Temo Prado Saludos a todos Gracias por tu comentario Ayuta Rafael Castrejón Antonio Perea A Veracruz Juan Pablo Desde La Piedad Michoacán Saludos a Lalo Desde Texas De Jesús Castillo A Irapuato A Tamaulipas A Ohio Gracias Gracias infinitas A todos Y les estaremos contestando En la semana La jornada que viene interesante León Habrá que hablar de León Está jugando muy bien El mejor equipo del torneo A ese si hay que darle El duelo Toluca Contra Pumas Ya comentado Y en nuestros equipos El América Ante el Atlas Y desde luego Ver que pasa con Chivas Ante la máquina cementera Por lo pronto Gracias Y pásenla muy bien Astele.tv ¡Suscríbete al canal!